Jonathan, historia definitivamente, cuéntame de qué es estar en el Clásico Mundial de Béisbol para Colombia, esta visita, la primera en esta fase. Wow, primero que todo es una bendición, una bendición de Dios estar aquí y bueno, tener estas letras en el pecho, pues para mí es un orgullo, de verdad que hoy vamos a salir a dar el 100% y lo más importante, a disfrutar el juego, a disfrutar el juego, olvidarnos contra quién estamos jugando y bueno, jugar nuestro béisbol y bueno, esperemos que todo vaya a favor de nosotros esta noche. Que sea bien. Claro que sí.